Aprendí este truco con un amigo de Italia y ahora solo hago pasta así. En una olla grande a fuego medio, comienza añadiendo un litro de agua. Luego, añade una cucharadita de sal, un chorrito de aceite de oliva y deja hervir. Cuando esto suceda, agrega 200 gramos de fideos coditos y deja cocinar por 7 minutos. Este es el punto ideal. Escurre y reserva la pasta. Después de hacer esto, corta 3 pechugas de pollo. Corta en tiras y en cubos. Ahora, en una sartén grande a fuego medio-bajo, añade un chorrito de aceite de oliva, el pollo que cortamos, una cucharadita de sal, una cucharadita de pimentón dulce, una cucharadita de ajo en polvo y sofría todo muy bien hasta dorar el pollo. Este es el punto ideal. Después, en un bol mediano, agrega 3 huevos enteros, una cucharadita de sal, una cucharadita de pimentón dulce, una cucharadita de ajo en polvo, una cucharadita de albahaca y mezcla todo muy bien. Aprovecha este tiempo para compartir el video y escribir en los comentarios la ciudad donde estás mirando, que reaccionaremos con un corazón especialmente para ti. Y gracias por compartir el video. Luego, en un bol grande, agrega la pasta que cocinamos, la mezcla de huevos y mezcla muy bien. A continuación, añade 100 gramos de queso mozzarella rallado y mezcla una vez más. Por último, añade el pollo que preparamos y mezcla para integrar todo. Después de hacer esto, en una sartén grande a fuego bajo, añade una cucharada de mantequilla sin sal y mezcla hasta que se derrita. Añade la mezcla de pasta, distribúyela bien, tapa la sartén y deja freír por 8 minutos. Después de ese tiempo, voltea la preparación con la ayuda de un plato. Espero que te esté gustando la receta. Compártela con tus amigos. Haciendo esto, nos estarás ayudando a llegar todavía más lejos. Añade 100 gramos de queso mozzarella rallado. Tapa y deja por 5 minutos más. Para finalizar, agrega perejil al gusto. Aquella receta está lista. Puedes servirte y disfrutarla. Espero de verdad que te haya gustado esta receta. Ahora voy a volver a los comentarios a dejar un corazoncito a todos los que dejaron el nombre de su ciudad. Hasta la próxima receta. Adiós.